Pensábamos en qué momento el municipio ha promovido este encuentro de la economía social y el desarrollo local. Tiene que ver con un trabajo permanente de una dirección que trabaja dentro del área de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad aglutinando y buscando acompañar estos procesos que tienen que ver con la economía social asociada al rostro y a la cara de cada uno de ustedes. Quiero agradecer, no los quiero nombrar porque es innumerable la cantidad de instituciones que oportunamente ya fueron nombradas, que nos están acompañando y que nos vienen acompañando durante todo este proceso que hemos vivido y que también nos ha permitido reinventarnos. Ser este primer encuentro a partir de una iniciativa del municipio de la capital nos enorgullece, nos compromete mucho más, pero sobre todo buscar fortalecer el desarrollo tan importante como la economía circular. Buscar la manera de que todos podamos generar y nos va a permitir esta jornada escuchar a autoridades de Credit Cop, que es la cooperativa más grande, que es un ejemplo que tiene nuestro país y también, por supuesto, el camino que tenemos que desarrollar. Es enorme poder ver cómo una sociedad que es escuchada, que es mirada y que es atendida se puede hoy encontrar en este lugar. Nos llena de mucha satisfacción y mis felicitaciones a todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad, porque esto no sería posible si no hubiese un equipo trabajando y articulando, articulando tanto con el INTA en una economía que tiene que ver con las huertas, con el Ministerio de Producción en la capacitación, en la manipulación de los alimentos y poder comercializarlos en estas ferias que empezamos a hacerla en el parque y empezamos a pensar que es importante esta traslación y este andar por la ciudad para poder cada uno de los que tienen la oportunidad de generar su producto puedan estar sanitariamente, adecuadamente envasado por la salubridad y también hemos entregado más de 150 certificados días pasados de la capacitación y el envasado que se hizo en la Casa del Bicentenario. Tenemos mucho para andar, mucho para trabajar, pero esto no es posible si articulamos los saberes de las universidades, los ministerios, el INTA y todas las entidades que tienen la oportunidad de seguir creciendo.